¡Ay, por fin! ¡Un trabajo para idiota! ¡Eso de la cocina era un rollo! ¡Venga! ¡Voy a entrar! ¡Soy valiente! ¡Echo afuera! ¡Revolcarse en el suelo! ¡Llorar! ¡A entrar! ¡Voy a entrar! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Hasta! ¡Es mi nuevo jefe! ¡Me pongo el café! ¡Ay! ¡Ay, mi café! Bueno, empieza a trabajar. Primero quiero que empieces a construir esto, por favor. ¡Ay, se hacía perfecto! ¡Espero que lo hagas bien, eh! ¡No como los demás! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto es chuli! ¡Ah, no! ¡Entiendete! ¡Ay! ¡Vamos a revivar! ¡A ver, a ver! ¡Oye, estúpido! ¡Deja de hacer eso! ¡Tienes que hacerlo mejor! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡Te haré un examen para examinarte! ¡Que esto sea más fácil! ¡Venga! ¡Venga! Videokey... ¿Qué es que me diga? ¡Cosa tan gracia que me haría que me haría que me haría! ¡Perfecto! ¡Esto lo tengo aprobado! ¡Eso espero! ¡Eso estúpido! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso me saldrá! ¡Repítelo! ¡Eso me saldrá! ¡Eso me saldrá! ¡Eso me saldrá! ¡Eso me saldrá! ¡Vámonos a ver! ¡Señor! ¡Pero qué hay un problema! ¡No! 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 ¡No o no! ¡Ahhhh!